¡Suscríbete al canal! ¡Más! No puedo... ¡Dá! Vamos, va Por aquí Hostia, he visto uno por ahí Qué paranoia Aquí se liaba parda por este tajillo, tío Vamos a pillarlo por aquí ¡Madre mía, tío! Pero si estaba de esparda a mí ¿Cómo me va a matar, tío? No lo entiendo, tío No entenderé nunca Pero bueno, tío Que al acaso me mete Lo he matado Porque He sentido como No... No me digáis por qué Ah, este es mío, coño Jeje Le disparo ya hasta los míos ¡Estaba cubierto! ¿Os habéis fiado, no? Te había pegado un vaso casi Y de puta Me tiene ya hasta la polla Voy a por ti Eh, chuparla Cabrón Y tú también Por aquí es donde se liaba Parda ¡Madre mía, tío! ¡Qué suerte tengo, tío! O sea, que tengo mucha suerte, tío Madre Tengo muchísima suerte Vale No hay nadie Por aquí ¡Mortero, va! Vale ¡Qué yo! ¡Ay, yo me matan! A ver Con... Con nada, tío Me voy a poner punta hueca Pero con punta hueca ¡Puf! Tengo otras cargadoras nomás Vamos por todavía tener que recargar Vamos a ver si sale Cuando queda, picha Si no te tengo más tocado Vale Tío, lo tenéis ahí Armas de cántaro Habrán matado, ¿no? Ah, pues con esta Mata más rápido ¡Uf! 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 Caballito Tiriririririririririririra Vale Vámonos 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 Ya estoy haciendo Demasiás colecones aquí ¡Ey! Aquí yo, tío Por la pared, tío Es la primera vez que Que veo yo que me matan Por la pared ¿Cómo voy? 9-4 Necesito más muerte Mi cuerpo me lo pide Madre mía Madre mía Voy siempre por el mismo lado Para que no me pille el respaldo Así que Montero me lo comeré yo Como siempre Venga tío Que cantaros tío Venga hasta ahí He visto como estaba ahí metido He visto como estaba ahí metido Un maricón Camperaco Campero de mierda Bueno amiguete Vamos a ver Coño Que allá hay uno Pero por dios ¿Dónde estás tú tío? Me voy por medio ya Mima Panto Panto Mima Panto Mima Coño Venga tira granada aquí Tío 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 Mima ¿Dónde está el cabrón este? Vámonos Vamos Vamos Lo casamos ¿No chaval? Lo siento por callarme Pero aquí estoy concentrado Estoy concentrado Estoy concentrado En matarme Estoy concentrado Os lo he dicho Que estaba concentrado No me lo puedo creer Bueno Si me lo creé Hay uno más por aquí Campeando No sé por dónde Que estos son los que siempre me matan Los muy cabrones Bien Me caigo Vamos Suto me ha pegado Cabrón Ah tío Las mato Por mi culpa Capullo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Vale Tengo uno por detrás Dos por delante Me voy para acá Me voy para acá Me hago el tonto Me hago el tonto Subo aquí Me voy a pegar un cuchillazo Y esos son los cuchillazos aquí Chaval Para que lo vean También Vamos Vamos Salimos nosotros de allí Bueno Pero ¿Dónde está el hijo de putísima? Este tío ¿Dónde está el cabrón? ¿Qué es yo? Hasta que no te encuentro No te paro Joder Ahí estaba Me cojo en una escopeta Tío Me voy de ahí Me voy de ahí Me voy a ganar un pesteño Vamos para acá Vamos para acá ahora Vale Está ahí Ahí va Para acá Aquí es donde está toda la marcha Marcha Marchita Marcha 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 Marchita Aquí Está toda la marcha De mi Maybe Vaya tirón ¿Dónde me pega esto? Madre mía Soy espectacular Soy La polla Soy El queque 22 Vamos a recargar Cuando quiera Tranquilidad Yo me cobro aquí Vamos Hago aquí La mantanza De su Hago yo aquí Si hace falta 25 dólares Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Hoy cobremos con Isabel Se ha acabado Tío Bueno Pues No sé cómo Hemos quedado Creo que ha sido 24 No sé Lo dejaré Un abrazo Ya Suscribirse Un me gusta Y hasta la próxima Chao Un abrazo ¡Suscríbete!